Estamos recepcionando donaciones en Salamayo y vamos a recibir a la agrupación de supermercados chinos. Ellos traen alimentos que son fundamentales para cada una de las organizaciones que son beneficiarias de 11 por Todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Nosotros de diferentes redes sociales y de otro canal nos informaron que acá se celebra una donación para la gente que realmente necesitas. Al recibir esta información decidimos que reunimos entre todos nuestros para poder ayudar con lo que seas y espero con nuestras poquitas fuerzas poder hacer algo realmente para el bien de todos. Muchísimas gracias. ¿Y qué traen? Cuéntennos. Tengo feteo 300 paquetitos y arroz 200 y harina 200 y tengo papel y genol 5 pozones y tiene putin, tengo 300 unidades. Gracias. Palmas, 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 palmas. El 11 por Todos sigue, sigue y sigue. Toda la gente, toda la gente haciendo palmas, todos, todos, todos los que están en su casa también mirando tele. Vamos.